Happy Day Music Aló, ya estoy en el barrio Colombia Gang, Gang Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba This is the remix Le compré unos panty moqui, no pa' que modele Y un perfume bond, ay, que rico huele Esa c***a es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Te compré unos panty moqui, no pa' que modele Y un perfume bond, ay, que rico huele Esa c***a es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en c***a pa' que grites house shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agache Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' allá la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te j***a, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo m***a Tú íbamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, ya que te te lo corte a pagao caro y el facturo Cuanticitos mosquinos, ya pa' lo oscuro Ella prendo el pavaretto y el circuito Dale, ponte la bota y que la anotan Nadie ni vamos a sota, está en el gota Tengo que sudar la c***a gota Y en Colombia tú me gritas, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga carolí Carolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese c***o es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con esta c***ita en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que la vista le dé Media violeta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos panty, mosquinhos, pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tú eres el c***o mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el poblado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vueltas flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese c***o ella la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perdea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perdea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el foam Moviéndose, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido que tú Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume bomb Y un perfume bomb Tengo los papeles encerados y los pechos en el colar. Yeah. Crisín, Karel G, Patoya en frío, Nathani Shander, She's a baby man. Nicky, 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 I'm yo. Nathani Shander, los bro. This is the remakes. Alex, the big pieces. Nine to train. Puerto Rico y Colombia. Que se te piense. Chico y Colombia. Nathani Shander, los bro.